a reaccionar a mis vídeos a mis vídeos desde más antiguos es que de verdad que que es un canal que me trae o sea vamos a reaccionar a estos bueno vamos a ver esto como ven aquí tengo estos comentarios que los comenté ya hace muchísimo tiempo cuando se creó este vídeo mi fan más querido de todos son de verdad bueno vamos a reaccionar youtube como estan espero que estén muy bien y el periodo de hoy vamos a jugar minecraft y bueno vamos a darles a jugar en el mundo mi mundo separado sí cuando había iniciado mi mundo sí sí me acuerdo sí cuando se activa el minecraft en 2023 ¡Vamos a colocar la siguiente semilla, que es menos 4, más o menos quedaría así! ¡Vamos a colocar la siguiente semilla! ¡Vamos a colocar la siguiente semilla! ¡Vamos a colocar la siguiente semilla! Yo no sabía nada del juego, o sea me había visto en un cuarto video, pero no sabía casi nada del juego, la verdad. No me sabía nada del juego. Hoy en día tampoco, hoy en día, hoy en día, hoy en día 2024 tampoco sé jugar mucho Bycraft. O sea, ni me sé, ni me sé cuántos generadores de, ni me sé cuántos generadores de mobs hay, pero bueno. Y yo, este, el idioma, esos son los únicos idiomas que... ¡Ah! A mí mismo, mira. Además los títulos eran más menos... Además los títulos eran como más cortos. Y la calidad del audio no era tan buena, la verdad, no era la mejor. Pero ahora he evolucionado, ya sé qué hacer videos más cortos. ¡Ah! ¡También me sé! El idioma de la... ¡Oh, sí, 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 sí. Otra sí. Pero bueno, sigamos. Necesito calabaza Si se estarán preguntando Tony, ¿por qué necesitas una calabaza? Digo, si se estarán preguntando Paco, ¿por qué necesitas una calabaza? ¿Toni? ¿Quién es Tony? Bueno, literalmente así me equivocaba cuando hablaba en los videos, o sea este fue, este video era hablar el único video que era el único, bueno, ya sé ¿A qué? ¡No lo voy a tomar! ¡Sino que necesito encontrar! ¡Ay! ¿Alguien esta zona? ¿Pero qué va a estar? ¿Te vamos a abrir? Literalmente la primera villa que había colgado Bueno ¡Siguiente! Ah, encontré mi casa Con amigos Y bueno Buena casa A vida ¿Ven? Yo fijo todo Yo fijo todo en mis videos Yo sí soy bueno No como otros youtubers que no fijan a nadie despide como quieren Pero bueno Eh, no, 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 no Me atraparon de creativo Me atraparon de creativo Me atraparon de creativo ¡XD! Ahora sí Hola amigos ¿Cómo están? El día de hoy Vamos a construir nuestra casa en Minecraft Nuestra primer casa Lo primero que vamos a hacer es construir la puerta Ah, se me olvidó que tenía que conectar toda la madera A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver 15.000 años más tarde picando la madera Esto ya está en tu cuerpo Te ha dado toda la madera Espérate, otra vez la puse creativo Porque hice algo importante Bueno Ahora sí, vamos a colocar Madera No me acuerdo que hice, pero bueno, sigamos De donde rayos había conseguido utilizar, de verdad no me acuerdo O sea, si estás abusando de creativo Ah, mira, 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 sí, mira Mira, mi casa antigua, qué nostalgia, de verdad Cuando viene algún dupe Bueno, hoy en día también sigo siendo Yo sigo, hoy en día sigo siendo también un noob en Minecraft Hoy en día, hoy en día sigo siendo noob en Minecraft Ni siquiera tengo como Ah, mira, el tercer video de Minecraft ¡Hola gente! Hoy estamos en un nuevo video de Minecraft Y bueno No se grabó la pelea Es que me lagué mucho Ah, sí, es que el Wither destruyó mi mundo Sí ¿Cómo vean? Ah, aquí Y prepárense chicos porque luego lo volveré así Esta tarde después de... Bueno, antes de grabar el episodio 9 de Miguel Mouse Vamos a sacar el episodio... El episodio... Vamos a grabar el episodio 9 después del episodio 10 Hasta llegar al 20 Ah, por cierto, cada que... Ah, por cierto, cada que haya nuevos personajes Sepo que está cambiando la serie Voy a tomar una medicina de cura Es una porquería Semilla para mento Esta semilla es... Ah, sí, 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 sí Vas a seguir haciendo como... Vemos, dijo el ciego La frase que decía mi madre Pero bueno Esto lo creé 2 de febrero de 1924 Nuestro mente Este bioma Ah, sí, mira Semilla Ah, sí, semilla para Minecraft 0. Ah, sí, semilla para Minecraft 1.20 Sí, ya me acuerdo De los cuartos videos que hice Ah, este de aquí De mi outfit de Minecraft Aquí le dijo por fin rojo Y le dice caro Por fin matamos el adagón del lego Aquí... Ah... Bueno, no sé qué rayos es el santo Pero bueno Ni siquiera sabes ponerlas Cada paciente Vamos Vamos Ah, mira El Big Airbus trailer oficial Ah, sí, vio el trailer El trailer Muy activo Me da un montón de nostalgia Si, es entonces Miguel Estaba comenzando a escalar Y bueno Hasta ahí puede llegar El video Bien Gracias por ver el video.